¿Qué es la idea de la clase política? El tema va a ser el tema del desempleo, el tema de dar más trabajo, la recuperación económica y el fortalecimiento del sistema de salud. Que lo cumplan es otra cosa, pero los temas de campaña van a ser eso. Las grandes concentraciones, el trabajo persona a persona del candidato con el electorado, eso va a desaparecer. Hoy van a haber nuevas modalidades de comunicación entre el candidato y las personas. Pero el gran tema es qué podemos nosotros hacer para reconducir un proceso político que debe generar un nuevo sistema económico. Un sistema económico que tenga sentido social, donde la empresa privada no ande pidiendo privilegios exagerados, donde no se den esos centenares de miles de millones en dispensas y privilegios a los mismos empresarios. Y donde en alguna medida se tenga un sentido social y una visión cristiana de lo que debe ser el accionar político. La correlación de fuerza de momento, ¿a quién favorece? Mire, en la última elección, el partido nacional, o más bien el candidato Juan Orlando Hernández, ganó por 56 mil votos. El candidato del Partido Liberal sacó menos votos que los que sacó el Partido Liberal en 1980. Y el candidato de Libre sacó, más bien de la alianza, sacó más de un millón de votos. Pero hubo 219 mil votos nulos o en blanco, que si se hubieran inclinado a favor del candidato de la alianza, los resultados hubieran sido totalmente diferentes. Por eso le quiero puntualizar que si la oposición se une, el panorama político va a ser totalmente favorable a la oposición. Si la oposición no se une, definitivamente el partido nacional va a continuar en el poder. Por todas razones fundamentales, tiene más organización y va a tener muchísimo dinero. Yo creo que la oposición en este momento ya debería tener un candidato definido y debería estar trabajando en la estructura electoral para poderse presentar a una consulta que dura 10 horas. Eso es lo que dura una elección. Y en esas 10 horas se define el destino de un país para los próximos cuatro años. Las amenazas de querer prolongar el periodo de elecciones, ¿podría llegar a suspenderlas este proceso, General? Yo creo que no. Yo creo que esa no es materia de análisis o materia de debate. La ley dice que debe haber una convocatoria a elecciones internas y primarias en el mes de septiembre de este año. Y hay algo fundamental. Esa es una orden. El otro tema importante es lo que tiene que ver con que las elecciones internas son un problema de los partidos. Se trabaja con los censos internos o se hacen los censos internos a través de la participación de los militantes. No se ocupa un censo nacional depurado para hacer unas elecciones internas y primarias. Es ideal tenerlo, pero se trabaja con los censos de los partidos. De ahí que cualquier expresión de prorrogar, de dilatar, de diferir la fecha de las elecciones, es simplemente una alianza, una conjunción abyecta, despreciable, con aquellos que quieren que las cosas no cambien. ¿No es válida entonces la posición de la abogada Rixi Moncada de decir que sin la depuración de un nuevo censo electoral, no podrá convocar a elecciones? Bueno, convoca el Consejo. Convoca el Consejo, no convoca la abogada Rixi Moncada. Me sorprende que siendo una buena profesional, no sepa que por mandato de la ley debe hacerse la convocatoria. Y siendo también una persona que ahora incursiona en política, no quiera conocer que para esto se trabaja con los censos internos. Las elecciones internas y primarias son para los militantes. Las elecciones generales, donde sí se ocupa un censo depurado y completo, son para los ciudadanos. De ahí que me resulta un poco incomprensible ver algunas posiciones, a veces que destilan rencor, resentimiento y hasta odio, que no entiendan que hay que ver hacia adelante, que lo que pasó ya no se va a cambiar. Y que si quieren construir un nuevo proyecto electoral, tienen que renovarse, hacer una reingeniería completa. No solamente los aspectos ideológicos, sino los aspectos políticos. ¿Es imperativo para la oposición política articular una sola fuerza, doctor? Si no lo hacen, definitivamente no van a ganar las elecciones. Y pareciera por la ruta que van, que esa proliferación de candidaturas, de hecho vamos a ir con 15 partidos, solo favorece los propósitos de aquellos que quieren que en este país las cosas no cambien. ¿Y esa jugada de pretender retrasar las elecciones favorece a quién? Pues obviamente favorece al gobierno, a los que están en el poder. En la medida que usted saca un candidato en un partido, ya el presidente pierde poder. Eso es inevitable. Y ya pierde un aliado. Cuando ya hay un candidato oficial, el escenario está montado para complementarse con el gran evento electoral. Pero mientras no tiene candidato, nadie tiene seguro nada. Y pueden darse coyunturas que realmente no sirvan ni al modelo electoral democrático, ni a la gobernabilidad de un país. ¿En el Partido Nacional están más claras las cosas con la aleación de Ricardo Álvarez y el doctor Mauricio Oliva? Yo creo que por lo menos se equilibraron las fuerzas profundamente. Yo veo con mucha sorpresa esa invisibilidad de Tito Azura, que en un proceso donde estamos prácticamente en campaña, ha desaparecido los medios de comunicación y ha adoptado una posición un tanto gris frente al electorado nacionalista, que sólo él conoce por qué razones y que se prestan a una serie de especulaciones que en nada favorecen su candidatura.